¿Qué es la reforma a los sectores afectados por la implementación de la ley? Bien, desde los sectores afectados por la implementación de la ley estamos proponiendo la recolección de firmas que posibilite un plebiscito que incluya en la Constitución una reforma a cuatro artículos que deje inaplicable a algunos de los aspectos de la ley de inclusión financiera. Sobre todo los que más han causado en la gente disconformidad y han causado una cierta problemática en los ciudadanos uruguayos que es la obligatoriedad, tanto de recibir nuestros ingresos por medios de vía de pagos electrónicos, o sea, por depósito bancario o dinero electrónico, y también de gastarlo de la misma manera. O sea, quienes pagan los sueldos están obligados a hacerlo por intermedio de una transacción bancaria, depositándole a sus funcionarios los salarios en cuentas en las diferentes instituciones bancarias de nuestro país. Estamos obligados a eso. Es obligatorio para todo el que tenga algún asalariado pagarle por ese intermedio. Por lo tanto, los asalariados están obligados a cobrar por ese intermedio, a cobrar por medios de pago, sistemas de pago electrónico. Entonces, eso ha generado cierto inconveniente porque no solamente afecta a los asalariados, eso también afecta, por ejemplo, a los jubilados. Y los jubilados hoy todos están obligados a cobrar por intermedio de un sistema de dinero electrónico, o una cuenta bancaria o una tarjeta de dinero electrónico. Entonces, nosotros estamos en contra de la obligatoriedad, estamos en contra de que se obligue a optar por este sistema, que indudablemente beneficia al sistema financiero y bancario. O sea, hay un directo beneficiado con todo esto, que son los bancos y el sistema financiero. En detrimento, en parte, de los usuarios, como en este caso los jubilados y quienes perciben sus salarios, que muchas veces no pueden sacar todo el dinero, que muchas veces tienen que hacer colas durante horas en un cajero automático y cuando llegan a sacar, el cajero no tiene más dinero. O simplemente no pueden sacar toda la plata y tienen que ir dejando la plata que va quedando ahí remanente en la cuenta. Pero además, eso a los comerciantes los perjudica porque cada una de las transacciones que se hacen le genera al comerciante en cada venta un arancel que tiene que pagar por esas ventas. Y eso genera ciertos trantornos en las finanzas, sobre todo de los comercios chicos. Cuando nosotros hablamos de esto, nos referimos al almacenero, al que tiene una carnicería, al que tiene una peluquería, al que presta servicio en un garaje arreglando computadora o arreglando electrodomésticos. A todos esos, la obligatoriedad que impone la ley, le genera un perjuicio económico, un perjuicio financiero también. Porque si yo vendo con tarjeta de débito, yo estoy haciendo una venta en la cual al cliente que me compra le están sacando la plata de su cuenta inmediatamente. Pero a mí me la están devolviendo a las 24, 48 o 72 horas con un descuento o un arancel. O sea, yo no recibo todo el dinero. Yo hace dos o tres días estaba en un comercio acá de Melo y me mostró la persona, la propietaria del comercio, había hecho una venta de 142 pesos con una tarjeta de débito y le pagaron 60. De 142 cobró 60 pesos, le acreditaron 60 pesos en la cuenta. O sea, pagó para vender, perdió plata. Y eso ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, la leche. Quien vende la leche sabe que la leche hay que pagarla al contado cuando el camión descarga. Yo te vendo un litro de leche, 22 pesos, me pasás la tarjeta de débito. Yo esa plata no la tengo al otro día de mañana para pagar la leche que me descargan. Por lo tanto, tengo que sacar plata de otro lado. Ahí me genera un problema financiero. Pero además no voy a recibir los 22 pesos porque tengo un descuento del 2,2% por conceptos de aranceles que no los recibo. Que muchas veces, si vamos sumando, son parte de la ganancia que tiene el almacenero.